Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar en no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí Es lo que me hace vivir así Sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar en no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí Es lo que me hace vivir así Sin embargo, solo estoy La felicidad que te quise yo dar Pronto se fue y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar en no volverte a mirar Sin embargo, no podré olvidar Ese rostro que me hacía soñar Tu recuerdo Llevo en mí Vamos a hacer un buen recorrido musical Por la discografía de este servidor de ustedes Tanto de los estudiantes mal Gracias también a la gente que nos sigue a través de video Tanto de los estudiantes mal Tanto de los estudiantes mal Muchísimas gracias Servidor Cristian Ramos Cuando yo toco cumbia mi vieja Agramos hacer tu cadera Tu sabrosito paso de lado Me deja todo loco atirado Siempre me ves muy bien la cintura Y a mí me encanta esa sabrosura Pues tu pasito bien patillado Yo no lo veo en ningún otro lado Voy a contarles hoy Lo que me pasó ayer Caminos en mi casa Una chica encontré Prendido me quedé Creo que me enamoré Hacia ella me acerqué Y yo le pregunté Pregunté Ella cuál es su nombre Y ella me contestó Mi nombre es Josefina Y nadie la tengo yo Puros problemas Por horas la seguí Y el color se dio Volteando en una esquina Y ella se me escondió Entonces la busqué Hasta que la encontré Le dije ¿Sabes qué? Mi chica vas a ser Me dijo más despacio Me debes conocer Después de lo de ayer Ahora mi chica es No que no Chiquilla Eso se define Josefina Mi amor Es muy hermosa Y la quiero yo Cuando te miro No dejo de temblar Es tu recuerdo Que a mí me hace soñar Por eso te digo Yo mi amor te daré Estando contigo Nunca te olvidaré Bailando y gozando Hasta el amanecer Linda Josefina Tú y yo siempre seré Y hoy nos vamos a bailar Con esta canción Que grabé hace 10 años Con estudios El primer sencillo Que tuve en radio Se llama Oye cómo va Oye cómo va Mi ritmo bueno Pa' bailar La banda Oye cómo va Mi ritmo bueno Pa' bailar La banda Oye cómo va Mi ritmo bueno Pa' cambiar La banda Oye cómo va Mi ritmo bueno Pa' cambiar La banda DJ 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 Oye cómo va Mi ritmo bueno De lo que escuches Los estudios van Oye cómo va Te digo Dónde va Vente conmigo niña Nos vamos a bailar Olvide de qué rollo Nos vamos a gozar Queremos enseñarte Lo que puede pasar Llegó la nueva onda De los Estudios van Esta canción Yo la agradece 10 años Fíjate Era un muchachito Así fue como este Todo más chavo que este A llegado A llegado A llegado A llegado A llegado conmigo niña 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 Vamos todos los A llegado conmigo niña No, 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 no. DJ, DJ, DJ. Ha llegado mi ritmo, como el más potero. Como el rockstar y el mori moroni. Ahora todo ha cambiado y solo queda Jerk. Ahora baila Jerk. Ahora ritmo de Jerk. No, 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 no. No, 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 no. La invité a pasear, ella no se negó. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Quiero yo saber, ella me contestó. Ella se llama Gloria, el nombre de ella es Gloria. Ella se llama Gloria, el nombre de ella es Gloria. Gloria, que no soy una gringa, muy linda de verdad. La invité a pasear, ella no se negó. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Quiero yo saber, ella me contestó. Ella se llama Gloria, el nombre de ella es Gloria. Gloria, ella se llama Gloria, el nombre de ella es Gloria. No hay tiempo de nada y la fiesta va a empezar. Ya se armó toda la banda y no para de tocar. De tocar, de tocar, de tocar. Y a bailar con Students Band. Busquen toda su pareja y no dejen de bailar. De bailar, de bailar, de bailar. El verano ha llegado y nos vamos a graduar. A graduar, a graduar, a graduar. Y a bailar con Students Band. DJ, baby, baby, baby. Y a bailar con Students Band. Ya no hay tiempo de nada y la fiesta va a empezar. Va a empezar, va a empezar, va a empezar. Ya se armó toda la banda y no para de tocar. De tocar, de tocar, de tocar. Y a bailar con Students Band. Busquen toda su pareja y no dejen de bailar. De bailar, de bailar, de bailar. El verano ha llegado y nos vamos a graduar. A graduar, a graduar, a graduar. Y a bailar con Students Band. Y a bailar con Students Band. Algo así como un shock eléctrico. Que me saca de quicio. Es tu amor casi un vicio. Me atrapa. Tienes un egoísmo crítico. Que es como una cadena. Mi tormenta de arena. Mi tormenta de arena. Me matas. Sabes que en cualquier momento. Si me llamas voy corriendo. ¿Qué haces conmigo? Lo que te hace feliz. Te burlas de mí. Y sabes que siempre serás así. Uno llega y otros van. Pero yo siempre estaré aquí. A la hora de mi capitán. DJ. 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 Me gusta el mamo. La tecno banda. Con el sonido. De los estudiantes. ¡Gracias! No me doy por satisfección Sin tus labios, sin tus besos Dame eso que yo quiero Eres todo lo que tengo Ven conmigo, te lo ruego Quiero darte lo que siento ¡Satisfecho! 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 ¡Gracias! Vamos todos juntos, vamos a bailar Este nuevo ritmo es sensacional Salven a la pista, vengan a gozar El nuevo sonido espectacular ¡Júntate a la banda, esto va a empezar! Va a ser un relajo que no va a acabar Vienen los estudiantes, vienen a cambiar El ritmo de banda que no tiene igual Comenzó el ambiente, bueno pa' bailar Llegaron las chicas, vamos a ligar Toma tu pareja, para pacheñar Música de banda, con estudiantes van Música de enero Vamos todos juntos, vamos a bailar Este nuevo ritmo es sensacional Salten a la pista, vengan a gozar El nuevo sonido, espectacular Música de enero Júntate a la banda, esto va a empezar Va a ser un relajo que no va a acabar Vienen los estudiantes, vienen a cambiar El ritmo de banda que no tiene igual Comenzó el ambiente, bueno pa' bailar Llegaron las chicas, vamos a ligar Toma tu pareja, para pacheñar Música de banda, con estudiantes van Baila a la orilla Música de enero ¿Ya no puedo quitar el cable? DJ B Listo, puesta allá Música de enero Música de enero Música de enero